Buenas noches Solo Carlos está por aquí conectado ¿Verdad? Ya se van a ir Por ahí ajustando la cámara ¿Qué tal, don Carlos? Pues aquí, bien, bien Ya queriendo descansar un ratito Ya después del trabajo ¿Verdad? Ya, bueno, ya está por aquí Elsa Ya dan ganas, ¿verdad? Ya dan ganas De descansar un ratito Ya empieza a calentar Ya, ya Ya es necesario Si tenemos libre a esta hora ¿Verdad? Ya solo tenemos esta clase Y la del día de mañana Sí, ya mañana se termina A ver cuánto tiempo pasa Para que den el El otro nivel ¿Y usted se inscribió? No me han pasado nada todavía No les preguntaron Quienes iban a continuar Ni nada No, hasta ahorita no me han preguntado Antes de este módulo Si nos preguntaron Para Para Apuntarnos para este Que estamos finalizando Ajá Para este intermedio ¿Verdad? Sí Apuja a saber Si Si se van a dar Ya en lo que queda De este año O hasta el próximo ¿Verdad? Como recordemos Que el Insapor Está en el proceso De De cambio de dirección Pues no se sabe Si O ya se acabaron Las Las becas También Porque de hecho El año pasado Terminamos Como el 15 de noviembre Si más no recuerdo Y de ahí Hasta el siguiente año Que los activaron De nuevo Pero Es de esperar ¿Verdad? Lo importante Es que mañana Terminamos Pues me imagino Que si hay Un curso Todavía Más adelante Se van a contactar Con ustedes Para preguntarles Si lo quieren recibir ¿Verdad? Entonces ustedes Tienen que estar ahí Pendientes De sus Números ¿Verdad? De sus Contactos Ahí El correo Y todo Para cuando los habiliten Pues ustedes ¿Verdad? Los que Quieren Pues continuar ¿Verdad? Inscribirse En el Excel avanzado Que ya es El siguiente ¿Verdad? Después de este Excel Intermedio Pues entonces Viene El avanzado ¿Verdad? Pero como le digo Ahí tienen que esperar ¿Verdad? Ellos ya tienen Sus datos Entonces ellos Hacen el registro Solo los contactan Para preguntarles Quienes son los que Quieren continuar Capacitando Pues y entonces Ahí ellos Ya hacen los grupos Y ya dan las fechas En las que se van a dar Los cursos ¿Verdad? Hay que esperar ¿Verdad? Como le digo Quizás ahorita Por el proceso Que está el Insapor En cambiar La dirección ¿Verdad? Entonces pues quizás Se haga una pausa Pero No sabría ¿Verdad? Como es eso Como le digo Hay que esperar ¿Verdad? Y los demás Que están por ahí Conectados ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase? ¿Quiénes están por aquí Ya conectados? Veamos Geraldine Quiero preguntar Con gusto ¿Verdad? Recibo por ahí Sugerencias ¿Verdad? Pues para que mañana Lo repasemos también Recuerde que como le digo Que ya mañana Terminamos ¿Verdad? Y si hoy trabajamos Pues con los Terminamos con el tema De los gráficos Que no son difíciles Son más Complicadas ahí Las tablas ¿Verdad? Entonces pues Ya mañana Podríamos ver eso ¿Verdad? Por lo menos En unos 30 minutos Los 30 minutos Trabajamos Lo que son Personalizar Los gráficos Estadísticos Y los otros 30 minutos Pues podemos Hacer un repaso ¿Verdad? Pues no de todo Lo que hemos visto Porque no se puede Pero a lo mejor De algún tema Que alguien diga A mí me quedó Duda aquí O yo Esto no lo entendí Pues por ahí ¿Verdad? Como les digo Así es que Les dejo por ahí ¿Verdad? La iniciativa Para que ya Pues ustedes Vayan pensando ¿Verdad? Y así mañana Lo retomamos Buenas noches Dice Ana Gloria No Ana Gloria Si son las Las 7 y 4 Como que Si un día o tarde Si comenzando Vamos ahí ¿Verdad? Este no hay Problema Buenas noches Y bienvenidos Para todos ¿Verdad? Los que ya están Por ahí Estábamos también Hablando por ahí Con don Carlos Gómez ¿Verdad? De que Pues No les han dado Fecha de inicio Otro curso Y les digo yo Que a lo mejor Ellos se van a contactar Con ustedes Pues los que Los que Han quedado ¿Verdad? Que quieren continuar Para recibir Excel avanzado Si no les han dado Fechas Porque a lo mejor Todavía no tienen fecha Por el cambio Que se está haciendo De administración ¿Verdad? Lo que está sucediendo Con el INSAFOR Creo que ustedes No son ajenos A esa información Entonces Creería que quizás Por eso Ya no se va A dar un curso Más durante este año Pero nomás Se habiliten Pues para el próximo año Pues ellos Se van a contactar Con ustedes Para hacerles Las invitaciones ¿Verdad? A ver si van A continuar Ya sea En los diferentes cursos Que ellos dan Porque no es solo Excel ¿Verdad? Tienen otros De marketing Tienen los de inglés Entonces Hay que estar pendientes ¿Verdad? El contacto Ya lo tienen ellos Así es que Me imagino Que los van a tomar En cuenta ¿Verdad? Sobre todos aquellos Que cumplieron Con terminar La plataforma Cuando ellos Lo solicitaron Y Que han estado Ahí ¿Verdad? A lo largo De estos Hoy tenemos 14 clases Porque son 16 A lo largo De estas 14 clases Ahí pues Conectado ¿Verdad? Pues esa es la principal Gente que toman En cuenta ¿Verdad? Así es que Pues hay que estar Por ahí pendiente ¿Verdad? Y pues por ahí Espero ¿Verdad? Más adelante Si ustedes Deciden que Mañana hagamos Un repaso De uno de los temas Que hemos visto A lo largo De estos 14 sesiones Pues con gusto ¿Verdad? Hacemos un repaso No es que lo vamos A repetir Simplemente Vamos a reforzar Con algún Ejercicio ¿Verdad? Iniciamos Entonces El objetivo De la clase De este día Es que los participantes Lograrán crear Gráficos dinámicos Para el análisis De datos De una tabla Dinámica Personalizarlos Usando las herramientas De la pestaña Diseño Formato Perdón Presentación Y analizar Aquí dependiendo De las versiones Del Office Que tengamos Pues pueden aparecer Estas pestañas Diseño Formato Presentación Y analizar Por lo menos Esta versión De Office Que yo tengo Que es la 2016 Al trabajar Las tablas Dinámicas ¿Verdad? Tiene Analizar tabla Y diseño Cuando activemos El gráfico Vamos a ver Vamos a ver Si son Estas mismas Refiriéndose Al gráfico Dinámico O si cambian Pero como les digo Los nombres De las pestañas A veces Cambian Únicamente Por la versión Del Office Que estamos Utilizando Dice que Un gráfico Dinámico Es un gráfico Que está basado En los datos De una tabla Dinámica Y que se ajusta Automáticamente Al aplicar Cualquier filtro Sobre la información Con este tipo De gráfico Podrás ayudar En la comprensión De los datos De una tabla Dinámica ¿Cómo creamos Un gráfico Dinámico En Excel? Lo primero Que debemos De hacer Dice cualquier Celda De la tabla Dinámica Que servirá Como base Para el gráfico Posteriormente Hacer clic En el comando Gráfico Dinámico En el ícono De gráfico Dinámico Que se encuentra En el grupo De herramientas De tabla Dinámica Se mostrará El cuadro De diálogo De insertar Gráfico De donde Podrás seleccionar El tipo De gráfico Que deseas Utilizar Gráfico De columna Gráfico De línea Gráfico Circular Gráfico De barra Gráfico De área De dispersión De cotizaciones Superficie Anillos Burbuja Y radial Aquí tenemos Una imagen De una tabla Dinámica Y aquí está La imagen Del gráfico Dinámico El cual Es un gráfico De columnas Dice El gráfico Dinámico Se podrá Modificar Al momento De aplicar Algún filtro Sobre la Tabla Dinámica De igual Manera Puede Filtrar La información Utilizando Los botones De filtrado Que aparecen Dentro Del gráfico Dinámico Muy bien La plantilla Que se Descarga Para este Tema De gráfico Dinámico Es la misma Plantilla De la actividad Tabla Dinámica Cuatro Es la misma Plantilla De la actividad Uno Por eso Yo les dije Que tuviéramos Ya guardados Las tablas Dinámicas Para que este Día Veniéramos A hacer Los gráficos Dinámicos Entonces nosotros Aquí Bueno yo Acá Ya tengo La tabla Dinámica Uno ¿Verdad? Donde tenemos Los departamentos Y la cantidad De personas La tabla Dinámica Dos Donde tengo La cantidad De personas Por departamento Y sucursal La tabla Dinámica Tres En la cual Tenemos Los sueldos La suma De los sueldos De administración Y el promedio De los sueldos También Sí Promedio De los sueldos Y la tabla Dinámica Cuatro Que nos Muestra Los Salarios Máximos Los salarios Máximos De Los Departamentos Vamos a ver Vamos a eliminar Este en blanco Ahí está Para que no nos Genere datos Falsos Los salarios Máximos ¿Verdad? De lo que son Los departamentos Y los cargos Entonces esas son Las cuatro Tablas dinámicas Que hicimos El día Lunes Las que hicimos El día De ayer Por aquí Las tengo También Que son Del libro Que les Compartí ¿Verdad? Esta es La número No sé Qué Número De tabla Es Pero es La que Hicimos De La base De datos Que les Compartí De esta base De datos Que tiene Alrededor De dos mil Datos ¿Verdad? Entonces aquí Tengo la tabla Dinámica Cuatro Tabla dinámica Vamos a ver Con los números Así que estamos Aquí La cuatro Aquí está La La cuatro La seis Esta tabla Dinámica Es de los datos Externos Que vimos Que no estaban Muy bien ¿Verdad? Conforme A como se encuentran En la hoja Esta siete Ya no le puse Hasta esta siete También es De la De la Tabla dinámica Con datos Externos Miren Aquí tengo Y esta hoja Cinco Ah pues esta Me ha quedado Aquí Aquí está La uno La dos Y la tres ¿Verdad? Entonces Tengo tabla Dinámica Para trabajar Con los gráficos Y espero Que ustedes También Las tengan Por ahí Ya elaboradas ¿Verdad? Para solo Venir a trabajar Con Con los gráficos Muy bien Voy a comenzar Entonces Con la otra Con la otra Hoja La de la actividad Uno Mira Aquí está Un poco más Solo este libro ¿Verdad? Porque solo tenemos La actividad uno Y aquí tengo ya Mi primera tabla Dinámica Aquí tengo Las pestañas Analizar Tabla dinámica Y aquí está Y aquí está El ícono De diseño De gráfico Mira Aquí tenemos Diseño Y analizar ¿Verdad? Vamos a ver Con el gráfico Dinámico Cuáles son Las pestañas Que se activan Aquí tenemos El cuadro De diálogo De los gráficos ¿Verdad? Gráfico De columna Al igual Que los gráficos Estadísticos Que son elaborados ¿Verdad? De los gráficos Que se ven En Excel Básico Que son los gráficos Estadísticos Que son elaborados A partir De un rango De datos ¿Verdad? De bases de datos De una tabla O de un rango De celdas Como se le quieran llamar ¿Verdad? Tenemos diferentes Tipos de gráficos Y acá Cada uno De los tipos De gráficos Tiene Subtipos De gráficos Miren Todos estos Siempre son Gráficos de columnas Pero son diferentes Este es el de Columnas 3D Este es el de Columnas 3D Apilada Columna 3D Apilada Agrupada 100% Apiladas Y Columnas Agrupadas ¿Verdad? ¿Cuál gráfico Nosotros tenemos Que elegir? Pues eso depende De cómo queremos Mostrar Los datos O si nos interesa Más Su apariencia Hay personas Que eligen más Los gráficos Como a ellos Le gustan Los personalizan Pero olvidan ¿Verdad? Que lo importante De un gráfico Es su comprensión Es mostrar Los cambios surgidos En un determinado Tiempo Las ventas Es algo Algo que ha tenido Un cambio ¿Verdad? Y que es importante Que este se Se entienda De forma rápida De forma Gráfica Para no tener Que estar leyendo Los datos En una tabla ¿Verdad? Pero ellos se van A darle así Como mucho estilo Y olvidan Lo importante Que tienen Los gráficos ¿Verdad? Vamos Tenemos el gráfico De líneas Igual Este tiene Estos diferentes Subtipos Líneas 3D Líneas con Marcadores 100% Apiladas El gráfico Circular ¿Verdad? Que es tan Utilizado Y llamado Pues también Gráfico De pastel El circular 3D El circular Con su gráfico Circular Circular Con barras Y el anillo Tenemos los gráficos De barras Barras apiladas 100% Apiladas 3D Y 3D Apiladas Gráfico De áreas Áreas Apiladas Áreas 3D Áreas 100% 3D Y 100% Apiladas ¿Verdad? Los gráficos De Dispersión Mira XY De dispersión No todos Los gráficos Estadísticos Se pueden crear A la hora De hacerlos A través De tablas Dinámicas Dice No se puede Crear Este tipo De gráfico Porque una Tabla dinámica Contiene Datos Seleccione Otro tipo De gráfico O copie Los datos Fuera De una Tabla Dinámica ¿Verdad? Por más que nos gusten Los XY Los de dispersión Estas así Con estas Rueditas Pues acá Nos indica Que a partir De una Tabla Dinámica No los puede Crear Y que si Lo desea Hacer Con ese Tipo De datos Pues que lo Utilice ¿Verdad? Los datos De origen Sin que esto Tenga relación A una Tabla Dinámica Las cotizaciones Miren Los gráficos De cotizaciones Igual Máximos Mínimos Y de cierre Miren Igual No se puede Crear Este tipo De gráficos Porque una Tabla Dinámica Contiene Datos Seleccione Otro tipo O Hágalo Sin que tengan Su origen En una Tabla Dinámica Llevamos dos Que no se pueden Realizar Miren Los de superficie Superficie Sí Superficie 3D El de contorno El reticular Vamos a ver El radial De radial Solo hay tres Estilos Para los gráficos Dinámicos Este que Bueno Ambos parece Que tuvieran Así como Una tela De araña ¿Verdad? El rectángulo Gráfico De rectángulo Tampoco No se puede Crear Este tipo De gráficos Porque una Tabla Dinámica No ¿Verdad? Ya llevamos Tres Tres Tipos De gráficos Que no se Pueden Crear Cuatro Con el Proyección Solar O sea Que se Pueden Crear Más Gráficos Estadísticos ¿Verdad? Que Gráficos Dinámicos El histograma Tampoco Se puede Crear A partir De una Tabla Dinámica Cajas Y Bigotes Tampoco Cascada Y el Combinado Este sí Este es Combinado Con Personalización Quiero ver Este es De gráfico De barra Combinado Con La línea Entonces hay Varios Tipos De gráficos Acá Que como Ustedes Ya Vieron Pues No se Pueden Crear A partir De una Tabla Dinámica Vamos a Ver en Este Momento El video De la De la Clase ¿Verdad? De crear Los gráficos Dinámicos Y después Comenzamos Con la Creación De Gráficos Hola Bienvenido A tu Clase De Excel Intermedio Te saluda Elizabeth Guillén Este día Vamos a Trabajar Con los Gráficos Dinámicos Un Gráfico Dinámico Está Basado En los Datos De una Tabla Dinámica Y que Se Ejecuta Automáticamente Al Aplicar Cualquier Filtro Sobre La Información Con Este Tipo De Gráficos Podrás Ayudar En La Comprensión De Los Datos De Una Tabla Dinámica Para Crear Un Gráfico Dinámico Primero Tenemos Elaborada La Tabla Dinámica En Este Libro De Ejercicios Encontrarás Cuatro Tablas Dinámicas Con Las Cuales Podrás Practicar La Elaboración De Gráficos Dinámicos También Encontrarás La Hoja De Actividades Sobre La Cuales Ha Sido Elaborada Las Diferentes Tablas Vamos A Iniciar Con La Primera Tabla En Ella Nos Muestra Los Campos De Administración Departamento Y Los Códigos Estos datos Recuerda Que Los Puedes Cambiar Nos Vamos A La Pestaña Insertar Y Hacemos Doble Clic Al Ícono De Gráficos Dinámicos Aquí Encontrarás Diferentes Tipos De Gráficos Que Puedes Crear Como Por Ejemplo Los Gráficos Radiales Los De Superficio Los Circulares Las Columnas De Barras De Áreas Etc En Este Caso Yo Voy A Elaborar Un Gráfico Dinámico De Columnas Cada Tipo De Gráfico Tiene Subtipos De Gráficos Como Por Ejemplo Las Columnas Apiladas 100% Apiladas Los 3D Entre Otros Una Vez Hayas Elegido El Gráfico Que Quieres Elaborar Lo Seleccionas Y Haces Clic En El Botón Aceptar Y Aquí Tenemos Ya El Gráfico En El Que Se Muestran Los Campos Que Tiene La Tabla Dinámica En Este Departamento Administración Comercial Y Marketing La Cuenta De Código Esta Cuenta De Código Me Ha Servido En Esta Tabla Dinámica Para Obtener El Total De Personas En Cada Uno De Los Departamentos Y El Total General Es De 150 Personas Cuanto Tiene Cada Departamento Es Lo Que Me Muestra La Tabla Dinámica Y Lo Que Me Representa En Este Gráfico Una Vez Elaborado El Gráfico Podrás Ver En Tu Pantalla Que Se Muestran Las Pestañas Análisis De Gráfico Dinámico Diseño Donde Encontrarás Los Diferentes Estilos De Gráficos Las Opciones Para Cambiar Su Apariencia En Cuanto A Colores Y La Pestaña Formato En Las Cuales También Podrás Personalizar Su Apariencia Estas Tres Pestañas Únicamente Las Mostrará La Ventana De Excel Cuando Selecciones El Gráfico Dinámico Muy Bien Vamos A Continuar A Hacer Otro Gráfico Dinámico Basado En La Tabla Número Dos De Nuevo Nos Vamos A La Pestaña Insertar Doble Clic Sobre El Gráfico Y Ahora Voy A Elaborar Uno De Líneas Tenemos Los Diferentes Subtipos De Gráficos Voy a Elegir El De Líneas Y de Esta Manera Me Mostrará El Gráfico Elaborado Dentro Del Gráfico Encontrarás Cada Uno De Los Elementos Que Contiene La Tabla Dinámica Como Por Ejemplo El Departamento Si 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 en Algún Momento Tú Quieres Filtrar Los Datos Para Hacer Un Análisis Mucho Más Personalizado Debes Hacer Click En La Pestañita Que Se Muestra Al Final De Cada Uno De Ellos En Este Caso Vas a Utilizar La Herramienta De Filtro Recuerda Que Al Seleccionar Todo Quitas Todas Las Casillas De Verificación De Ese Campo Y Puedes Activar Únicamente Los Campos Que Deseas Analizar En Este Caso Voy A Dejar Activo Únicamente Los Campos De Administración Y Comercial Ahora Puedo Hacer Un Análisis Mucho Más Rápido Ya Que Solo Tengo Dos Departamentos En Este Gráfico También Tenemos Las Sucursales Que Podemos Filtrar En Este Caso Únicamente Voy A Ver La Sucursal Norte En Esos Dos Departamentos La Cuenta De Código No Te Permitirá Hacer Un Filtro De Datos Ya Que Se En Cuenta Filtrada En El Campo De Los Valores Y Aquí Podemos Ver Las Sucursales Norte En Administración Y En Comercial Veamos Que Otras Opciones Tenemos En Los Gráficos Si Quieres Dejar De Analizar O Filtrar El Gráfico Debes De Activar La Opción Seleccionar Todo Y Luego Aceptar Para Poder Ver Todos Los Campos Disponibles Hemos Estado Personalizando Lo Que Son El Contenido De Los Gráficos Más No Su Apariencia Ahora Te Voy A Mostrar Que Si Personalizas La Tabla Dinámica También Estos Cambios Van A Surgir En El Gráfico Por Ejemplo Vamos A Quitar Las Sucursales Se Eliminaron También Del Gráfico Vamos A Agregar Los Cargos Y Y Ahora Puede Ver Como Los Muestra Los Muestra El Gráfico Dinámico En la Próxima Clase Continuaremos Trabajando En el Aspecto De Los Gráficos Dinámicos Como Personalizar Su Apariencia Muchas Gracias Por Tu Atención Prestada Nos Vemos En la Próxima Clase De Excel Intermedio Muy Bien Ahí Teníamos Ya El Video De De La Clase Verdad Entonces Ahora Vamos A Comenzar Con Nuestra Tabla Dinámica Cuatro Está Con Nuestra Hoja Para Crear Ya Nuestros Gráficos Vamos A Comenzar Con Esta Bueno En primer Lugar Voy A Elegir El Gráfico De Columnas Me Gusta Este De Columnas Así Agrupadas Porque Por Lo Menos Estos Vamos A ver Estos Estos Miren Muestran Muchas Veces Los Datos Así Este Por Ejemplo Cuando Ya Tengamos Todos Los Datos Ellos Los Muestran Así No Son Como Columnas Independientes Voy A Elegir Este Aceptar Y Ahora Veamos Cuáles Son Las Pestañas Del Gráfico Bueno Para Aquí Acá También Se Activa Este Panel De Campos Del Gráfico Dinámico Estos Son Los Campos De La Tabla Dinámica Y Estos Son Los Campos Del Gráfico Dinámico Estas Son Las Pestañas De La Tabla Dinámica Y Estas Son Las Pestañas De El Gráfico Tiene Tres Pestañas Miren Formato Diseño Y Acá En Diseño Lo Que Tenemos Más Amplio Acá Son Los Diseños Del Del Gráfico Para Que Podamos Cambiar De Forma Rápida Diseños Rápidos Miren Estos Muestran Verdad Que Es Lo Que Queremos Que Los Elementos Que Queremos Que Se Muestren En El Gráfico La Leyenda Las Etiquetas Que Más Los Ejes Todo Esto Muestran Estos Diseños Cada Gráfico Que Nosotros Seleccionamos Verdad Que Nosotros Creamos Pues Tiene Estos Diseños Rápidos Que Ya Tienen Este De Columnas Es El Que Más Diseños Tiene Tiene Diez Diseños Este Por Ejemplo Dice Que Muestra El Título La Leyenda El Eje Horizontal Este Muestra Este Es El Diseño Uno El Diseño Dos Título Del Gráfico Leyenda La Leyenda Lo Tiene En La Parte Superior Las Etiquetas De Datos Este Vamos A ver Este Este Tiene Más Mire Este Diseño Nueve Muestra Más Elementos Verdad Pero Si Queremos Conocer Específicamente Cuáles Son Los Elementos Que Podemos Mostrar En El Gráfico Que Hemos Seleccionado O Que Hemos Creado Este Ícono Que Es Esa Cucita Verde Verdad O Signo Más Verde Dice Elementos Del Gráfico No Todos Los Gráficos Tienen Los Mismos Elementos Siempre El De Columna Son Los Que Tiene Más Dice Agregue Quite Tiene O Cambie Elementos Del Gráfico Como El Título La Leyenda Las Líneas De División Y Las Etiquetas De Datos Le Vamos A Hacer Click Y Ahí Están Todos Los Elementos De Este Gráfico Los Vamos A Identificar A Través De Esas Casillas De Verificación Si Nosotros Les Hacemos Un Click Pues Se Van A Desactivar Y Con Eso Nos Identificamos Cada Una De Las Partes De Los Gráficos Miren Por Ejemplo Los Ejes Horizontal O Primario Pero Si Desactivamos El Eje Nosotros Entendemos Que El Eje Es Esta Numeración Que Indica Hasta Dónde Llega Cada Una De Estas Columnas Porque Esto Está Elaborado A Través De La Cantidad De Personas Que Hay En Cada Departamento Entonces Si Nosotros Quitamos Esa Numeración Por Lo Menos De Los Ejes Entonces Nosotros No Sabemos Que Administración Tiene Cuarenta Y Tantos Que Comercial Tiene Entre 60 Y 70 Que Marketing Tiene Entre 40 Y 50 Estas Líneas Que Son Líneas De Cuadrícula Esas Líneas Son Los Que Nos Ayudan A Identificar Verdad Porque Sin Esas Líneas Uno Hace Así Como Una Línea Imaginaria Entre 60 Y 70 Verdad Por Ahí Puede Andar Que Son Las Líneas De Cuadrícula Si usted Va a Mostrar Datos Bien Exactos Pues Entonces Es Como Recomendable Dejar Esas Líneas Verdad Los Títulos Cuáles Son Los Títulos Bueno El Título Es Ese Que Ese Que Dice Título De Y es Este Donde Dice Total Verdad El cual Pues No Debe Ser Ese Total Sino Que Se Modifica Porque De ahí Total De Que Verdad Cuando Este Gráfico Está Representando La Cantidad De Personas Por Departamento Cantidad De Ser También Vamos A ver Se Me Activó El Formato Cantidad De O Solo Para Dejarlo Más Corto También Podrían Ser Empleados Por Departamento Verdad Sin Cantidad Ahí Pues Como Nosotros Empleados Por Departamento Ahí Queda Ahí Queda Más Corto Empleados Por Departamento Entonces Ese Es El Título Ese Título Nosotros Podemos Elegir Que Este Verdad Encima Del Gráfico Superpuesto Centrado O sea Que Bajen Más Y Que Suban Un Poco Más La Columna Y Aquí Pues Tendríamos Que Explorar Más Opciones Verdad Yo Lo Voy A Dejar Ahí En Esa Posición Las Etiquetas De Los Datos Miren A Donde Las Queremos Etiquetas De Datos Es La Numeración Sobre Las Columnas O Adentro Donde Usted Quiera Si usted Va a Mostrar Las Etiquetas De Datos En Cada Una De La Barra Entonces Podríamos Desactivar Lo Que Son Los Ejes Porque No Los Necesitamos No Necesitamos Tener La Numeración Acá Si En Cada Una De Las Columnas Vamos A Representar Los Números Que Ellas Tienen Y Tenemos Diferentes Opciones Miren Extremo Externo Con Llamada Miren Base Interior Se van Hasta Abajo O En Medio En El Centro Me Gusto Estas Así Como Llamadas Porque No Solo Tienen La Etiqueta De Los Datos Sino Que También Tienen Lo Que Es El Nombre Que Representa Esa Columna Solo Basta Que Les Demos Vámonos A Formato Basta Que Las Personalicemos Un Poquito Vamos A Ver Y Ya Se Ven Así Como Más Atractiva ¿Verdad? Entonces Tenemos Las Etiquetas De Datos La Tabla De Datos La Tabla Con La Que Se Ha Creado Los Datos Si Es Un Gráfico Que Usted Va A Sacar De La Hoja No Va A Tener Ahí En El Fondo La Tabla Dinámica Y Son Los Datos Muy Importantes Pues Usted Puede Activar Para Que Se Muestre La Tabla De Datos Y Si No No Verdad La Barra De Error Las Líneas De Cuadrícula Que En Este Caso Si No Utiliza Los Ejes Pues Entonces No Tiene Sentido Las Líneas Porque La Numeración Acá De Las Cantidades Son Exactas Verdad La Leyenda La Leyenda Que Puede Estar En La Parte Derecha Arriba En Este Caso Pues La Leyenda Lo Único Que Nos Dice Es El Total Verdad Total Nos Dice El Comercial Y Administración Entonces La Leyenda Acá Se La Voy A Quitar Nos Quedamos Sin La Leyenda Y Las Líneas De Tendencia Mira Lineal Exponencial Extrapolar Media Móvil De Dos Periodos Y Ahí Que Hay Como Más Opciones Verdad Esos Son Los Elementos Entonces Que Nosotros Podemos Personalizar De Nuestro Gráfico Dinámico De Columnas Que Hemos Seleccionado Este Otro Ícono Se Utiliza Para Aplicar Estilos Rápidos Son Como Los Estilos Que Se En En El Diseño Verdad Si Usted De Las Personas Que No Mucho Le Gusta Personalizar Pues Objetos Así Verdad Como Gráficos Pues Entonces Usted Viene Y Agarra Un Estilo Así Pues Algo Rápido ¿Verdad? Pero Lo Único Que Si Usted Fija Es Que Todos Son Azules ¿Verdad? Aquí No Hay Ahí No Hay Como Variedad Cantidad De Personas Por Departamento Vamos Ahora Con Acá En Diseño ¿Verdad? Que Tenemos Esos Diseños Tenemos ¿Verdad? Si Queremos Mover El Gráfico Sacarlo De Esta Boja Porque A lo Mejor La Table Grande Y El Gráfico Es Muy Grande Mire Aquí Nos Da La Oportunidad De Moverlo Al Igual Que Los Gráficos Estadísticos Que Se Pueden Mover A A Hoja Nueva Que Se Llame Gráfico Uno Aceptar Y Acá Lo Lleva A Otra Hoja ¿Verdad? En Donde Pues No Se Se Ven Ni Las Líneas De Las Filas Ni De Las Columnas Y Se Llama La Hoja Como Gráfico Uno En La Cual Ya No Tenemos Acá La Tabla Solo Tenemos El Gráfico ¿Verdad? Y Si Usted Se Fija Los Elementos Acá Al Estar Ya Solo Ellos Pues Nos Quedan Bastante Pequeños Vamos A Ver Acá Podemos Venir A Cambiarle El Tamaño A Los Elementos Del Del Gráfico Voy A Tratar De Seleccionar Las Tres No Me Las Agarra Pero Entonces De Una En Una La Voy A Ir A Hacer Un Poquito Más Ah Bueno Ahí Si Las Está Cambiando A Las Tres Por Lo Menos Un Tamaño 16 ¿Verdad? Para Que Los Números Pues Sean Bastante Visible Aquí Tenemos El Ícono Para Filtrar Quiero Ver Si Se Puede Eso No Se Puede Hacer Más Más Grande Quizás Porque Ya Son Parte Igual Igual Que El De Arriba No Me Permite Hacerlo Más Un Poquito Más Grande Acá Acá Tenemos El Ícono Para Filtrar Verdad En Los Igual Que En Los Gráficos Estadísticos Pues En Los Gráficos Dinámicos Se Puede Filtrar Si Usted Dice Tenemos Los Tres Departamentos Verdad Administración Comercial Marketing Pero Supongamos Que Usted Dice No Queremos Ver Solo Administración Y Comercial Porque En Este Momento De Digamos De De Lo Que Usted Va A Explicar Pues En Este Lugar No Está El Departamento De Marketing Verdad Entonces Usted Dice Pues Lo Voy A Quitar Por Un Momento Porque Voy A Hablar Solo De Estos Dos De La Administración Y Del Comercial Verdad Entonces Ya El Gráfico Pues Está Modificado Veamos La Tabla Dinámica Veamos Quiero Ver Cómo Tenemos La Tabla Dinámica En Este Momento Mira El Filtro Que Usted Haga Al Gráfico Se Va A A A Tabla Dinámica Y El Filtro Que Usted Aplique A La Tabla Dinámica Se Va A A A El Gráfico Lo Voy A Activar En La Tabla Dinámica Y Se Tiene Que Activar Automáticamente En El Gráfico ¿Qué Es Lo Que Nos Hace Falt Vamos A Ir A Ver Acá En La Pestaña Análisis Del Gráfico Dinámico Que Es Lo Que Tenemos Vamos A Ver Aquí Está Tenemos Acá Las Opciones Para Botón Esto Es Lista De Campos Y Botones De Campos Es Refiriéndose A Los Campos ¿Verdad? Es A Este Panel Del Gráfico Dinámico Tenemos Campos Y Elementos Borrar Igual Si queríamos Regresar El Gráfico Para La Hoja Lo Podemos Regresar Mover El Gráfico Como Objeto ¿A dónde? En Actividad 1 No Este Gráfico Es De La Tabla Dinámica 1 Entonces Lo Traemos Para Acá Ahora El Tamaño Que Le A Estos A Estos Elementos Del Gráfico Ya Acá Quedan Demasiado Grandes Vamos a ver No Pero Tampoco Eran Tan Pequeños Verdad Que Queden Con 12 Ahora Estos Están En 16 Vamos A ver Si Quedan Bien Con 12 Pues Quedan Muy Grande Ahí Quedan Bien Con 11 Quedan Bien Acá Ahora Ahora Que Nos Falta Esta Barra Que Ya Nos Apareció Así Verdad Administración Este Me Queda Ahí Estas Columnas Verdad Que Ya Nos Quedaron De Esta Manera Pues Nosotros También Queremos Personalizarla Cambiar Colores Los diseños Rápidos Y Acá Podemos Venir A Cambiar Acá También A Través De Este Panel Aquí Está Este Formato De Punto Aquí El Botecito De Pintura Es El Relleno Vamos A ver Voy A cerrar El Panel De Los Campos Del Gráfico Porque No Lo Vamos A Utilizar Vamos A Ver El Relleno Relleno Sólido Relleno Degradado Es Azul Pero Que tal Y Nosotros La Queremos Cambiar Entonces Solo Le Hacemos Doble Clic Y Acá Venimos A Elegir Un Relleno Inclusive Relleno Con Imagen O Textura ¿Verdad? Aquí Puede Ser Una Imagen En Línea Que Si usted Le Quiere Dar A Las Barras Aunque Las Imágenes En Línea Yo Las Prefiero Para Esta Parte Del Fondo Para Esta Forma ¿Verdad? Esta Es Una Forma Vamos A Ver El Relleno Sólido Uy Las Tres Cambiaron De Color Las Tres Tenía Entonces Seleccionada Vamos A Ver Ahí Están Seleccionadas Las Tres Ahorita Creo Que Ya Solo Están Si Vamos A Verde Este Azul Es Bien Ese Mejor Algo Colorico ¿Verdad? Pero Lo Importante Ahorita Es Que Resalte Los Colores Si Usted Quiere Personalizarlo Ya Con Una Imagen Pues Tiene Como Más Espacio Para Colocarlo Acá ¿Verdad? Como El Logo De La Empresa Aquí Están Los Rellenos De Forma Esta Es Una Forma Y Acá Dice Imagen Al Igual Que Lo Tenemos También Acá En Este Panel De Formato Del Área Del Gráfico Puede Ser Desde Su Drive Buscarlo Desde El Internet O Desde Un Archivo Vamos A ver Imágenes De Empresas Logos De Empresas Vamos A ver Este Que Dice Vamos A ver Si Lo Agrega No Todas Las Imágenes Que Se Encuentran Pues A veces Se Pueden Agregar A Lo Gráfico ¿Verdad? Pues A veces Se Tarda Un Poquito También Pero Aquí No 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 sé Si 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 Esa Se Podía Insertar O Que Porque No Me Apareció El Mensaje De 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 Error ¿Verdad? Vamos A ver Relleno De Forma Imagen O a lo Mejor Lo Estaba Cargando Vamos A ver Vamos A utilizar Esto Pues Ese Venía Ese Era Todo ¿Verdad? Con Con Esas Cuatro Marcas Miren Y Ahí Está Ya La La Imagen De Fondo Si Es Una Imagen Que Tiene Mucho Color Es Importante Venir A Personalizarlo Con Lo Que Es La Transparencia Acá En El Panel Verdad Aquí Dice La Textura Y Abajo Dice Transparencia Miren Aumentamos La Transparencia Verdad Pues Para Que Eso Quede Como Una Marca De Agua Y No Pues Altere Los Datos Del Gráfico Que Es Lo Más Importante Mosaico Dice Es Que Lo Va A A Dividir Verdad Y Ahí Lo Tenemos Pero No Mucho Me Gusta Pensé Que Venía Solo Con Unas Letras Y No Que Tuviera Los Cuatro Empresas Marcas Pues Lo Ideal Es Personalizarlo Verdad Con El Logo De La Empresa Y La Mayoría De Empresas Tienen Un Logo Esa 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 A ver Si Este Se Puede Intertar Este Si Miren Pero No Tienen Mucho Color Vamos A ver Este En Mosaico Como Nos Quedaría Tipo Si Metíamos No Tiene Mucho Mucho Color Este Pero Este Vamos A Dejar Igual Le Ponemos La Transparencia Para 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 que No Nos Altere Los Datos Ahora En El Caso Del Gráfico Si Usted No Le Va A Dar Un Color Más De Fondo Lo Que Puede Hacer Personalizar La Página De Manera Que No Se Vean Estas Estas Líneas Miren Porque Acá Se Ven Esas Líneas Verdad Que Quede En Este Fondo Vamos A Ver Bueno Aquí Se Nos Fue El Diseño De La Tabla Pero Ya Con Un Diseño Así Ya No Se Ven La Perdón Ya No Se Ven Ahí Lo Que Son Las Líneas De Las Filas Y De Las Columnas Y Bueno En Lo Personal Pues Lo Veo Mejor Verdad Porque Sobre Todo Este Que No Lo Hemos Vamos A Ver Diseño Tal Vez La Forma Verdad Si Le Queremos Buscar El Contorno De La Forma Hacerlo Más Grueso Para Que Resalte Un Poco Más Ah Pero No Agarro Color El Contorno Vamos A Ver El Contorno Ahí Que La Línea Sea Como Un Poquito Más Gruesa Verdad Yo ahí Lo veo Bastante Bien Preguntas Dudas Comentarios ¿Cómo Estamos? ¿Cómo Vamos Con Estos Gráficos? ¿Quién Lo Va Elaborando? Vamos A ver Ahorita Ya Los Gráficos Todo Claro Dice Samuel Vamos A ver Ahorita Los Gráficos Usted Me Dice Si Va A Mandar La Foto De Su Gráfico O De Su Tabla Dinámica Acá O En el Grupo De Whatsapp O O Aquí ¿Verdad? Es hora que Comencemos a ver Lo que están Trabajando También ¿Verdad? Vamos A ver ¿Quiénes Están Trabajando? Voy A comenzar A preguntar Aquí De Los Participantes Que Están Conectados Ana Claudia Ana Gloria Carlos Cindy En Mi Caso Buenas Noche No Lo Estoy Trabajando Ahorita Porque No Tengo Excel En Esta Computadora Pero Yo Trabajé Esos Gráficos En Un Trabajo Anterior Y Usted En Explicación Que Al Inicio Respondió Una Incotinámicos Solo Funcionaban Con Tablas Dinámicas Y No Verdad Funcionan Con Otro Tipo De De Datos Porque Yo Me Acuerdo Que Traveseando Y Traveseando Yo No Sé Qué Movía O Cómo Hacía Pero Yo Eran Mis Tablas Normales Que Presentaba En Un Trabajo Presentaba El Producto Las Ventas Semanales Y A mí Me Gustaba Usar Este Tipo De De Gráficos Que Yo No Me Acuerdo Cómo Llegué Ahí En Ese Momento Pero Si Respondió Mi Pregunta Porque Pensé Que Solo Con Tablas Dinámicas Funcionaban Pero No Hay Muchos Gráficos Que Funcionan Con Las Tablas Otras Normales Verdad Un Rango Sí Sí Exacto Ana Claudia Gracias Por Compartirnos Por Ahí Su Experiencia Solo Que Si Usted La Hace Con Datos Que No Son Dinámicos Que No Son Tablas Entonces Se Llaman Gráficos Estadísticos Pero Tienen Las Mismas Funciones Verdad Tienen Para Filtrar Tienen Los Elementos Inclusive Se Pueden Crear Más Igual Verdad Si Usted Los Hace Con Datos Entonces Lo Ideal Es Filtrarlos Y Aplicarle Filtro A la Tabla También Pero Si Son Bandas A mí Lo que Me Dicían A usted Ahí Que No Se Podía Usar Todos Los Que No Se Pueden Usar Aquí Con Las Tablas Dinámicas Se Pueden Usar Con Datos Normales Con Tablas Y Todos Tienen Los Estilos En 3D Y Se Pueden Personalizar Esta Forma ¿Verdad? Como A esto Se Le Llama Una Forma Ana Gloria Dice Sí Ana Gloria Ya nos Había Dicho Que El Fin De Semana Como Esta Es Una Forma Pues Entonces Usted Le Puede Venir A Dar Efecto De Forma Efecto De Giro Por Efecto Allí Ya No Se Ve Tan La Sombra Y Todo A mí Se Me Fascinaba Qué Bueno Allí Ya No Quedan Como Una Simple Columna Sino Que Ya Tienen Un Poquito De Relieve ¿Verdad? Todos Esos Efectos Se Les Dan Acá Tengan Una Pequeña Sombra También ¿Verdad? Pero Allí Depende Del Fondo Que Se Tenga Pero Todos Esos Efectos A La Forma Que Estos Son Forma ¿Verdad? A veces Nosotros Podemos Decir ¿Y Forma Qué? Pues La Forma Es El Objeto Que Nosotros Seleccionamos Ya Sea La Columna Ya Sea La Porción Del Pastel Cuando Estamos Trabajando En El De Pastel ¿Verdad? O La Barra O La Línea Pues A Eso Los Programas Se Le Llama Forma ¿Verdad? Y Usted La Puede Personalizar A su Gusto Gracias Bueno Alguien Más Quiero Ver Miren Ahora Que Ya Dije Que Los Compartamos Ya Salieron ¿Verdad? Bueno Ana Gloria Silla Nos Había Dicho ¿Verdad? Que 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 No Tenía La Compu Vamos A Ver Carlos Gómez Ahí Los Vi Por Ahí Trabajando Ya Vamos A Ver Los Gráficos De Carlos Cindy Elena Elsa Marilu Don Samuel Ya Nos Va A Mandar Su Tabla Por Ahí Y Su Gráfico Ya Lo Van A Ver Estefani Bueno Vamos A Esperar Por Aquí Vamos A Ir Viendo ¿Verdad? Porque Todo Esto Lo Tenemos Que Ir Trabajando Y Poniendo En Práctica Con Las Tablas Que Ya Realizamos El Día De Ayer ¿Verdad? Así Es Que Vamos A ver Si Nos Comparten Por Ahí Los Que Tienen Acceso A Una Computadora Porque Entiendo También Por Ejemplo ¿Verdad? En El Caso De Ana Gloria No Es De Ahora Que Ella Ha Dicho Yo No Puedo Trabajar Aquí ¿Verdad? Y Otros A lo mejor Pues Están Dice Y Otros Pues A lo mejor Están En Equipos Donde No Tienen Acceso Al Office ¿Verdad? Muchos Equipos Se Les Desactualizan Las Versiones Y Ya No Se Las Han Podido Actualizar ¿Verdad? Entonces Pues La Gente No No Puede Abrir Estos Programas ¿Verdad? Pero Hay Otros Que Si Por Ahí Están Trabajando Entonces Vamos A A ver Que Nos Compartan Por Ahí Perdón Su Tabla Dinámica Junto Con Su Gráfico Dinámico Aquí La Tabla Me Perdió El Estilo Por Aplicarle Este Fondo Pero Me Gusta Más El El Gráfico Así Sin Ese Sin Ese Fondo ¿Verdad? Ya Sin ese Fondo Acá Pues Ya Como Que Nos Olvidamos Inclusive Que Estamos En Excel ¿Verdad? Ya Decimos Que Bonito Y Ahí Donde Estamos Vamos A ver Si También Le Podemos Aplicar Acá No Va A Agarrar Nada Creo Por El Diseño Que Tenemos Vamos A ver No No Va Agarrar Por El Fondo Que Tenemos Pero Es Una Tabla Dinámica ¿Verdad? Que No Me Está Mostrando Acá El Panel De Ella Porque Se La Cerra Pero Aquí Está Tabla Dinámica ¿Verdad? Si Desactivamos Los Departamentos Que Va A Mostrar Nuestro Gráfico Un Total De 150 En Una Sola Forma Porque Eso Es Lo Que Tiene ¿Verdad? Entonces Aquí Tenemos Los Departamentos En El Mismo Gráfico ¿Verdad? Con La Tabla Nosotros Podemos Ir Jugando Y Cambiando ¿Verdad? Queremos Las Sucursales Miren Ahí Si Se Nos Arruinó El Gráfico Vamos A Ver Las Sucursales Las Voy A Pasar Para Las Columnas Y Vamos A Ver Cómo Quedó Nuestro Gráfico Ya Hablando Con Las Sucursales Miren Bueno Y Todo Esto Se Me Quitó El Fondo Con Las Sucursales Marketing Marketing ¿Cuántas Sucursales Son? Una Dos Tres Ahí Se Tiene Mucha Información Ya El Gráfico ¿Verdad? Ahí Habría Que Ya Cambiar El Diseño De Este Gráfico Vamos A Ver Ahí Se Tiene Que Voy A Activar Los Ejes Voy A Desactivar Las Etiquetas De Datos Miren Y Ahora Lo Tenemos Ya En Una Forma Diferente Porque Tiene Lo Que Son Las Sucursales Entonces Acá Están Ya El Departamento ¿Verdad? De Comercial De Administración Y De Marketing Y Cada Departamento Contiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que Son Las Sucursales Miren Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Que Son Las Respectivas Sucursales ¿Verdad? Veamos Como Títulos Etiquetas De Datos Bueno Entonces Podríamos Desactivar Ahí Y Colocar Las Etiquetas De Una Forma Así ¿Verdad? Un Poco Más Vamos A ver Quiero Agarrar Todas Las Etiquetas Barra De Error Líneas De Cuadrícula La Leyenda Ah La leyenda Es Importante Vamos A ver Si En Este Caso Miren Necesitamos La Leyenda Vamos A ver La Voy A Colocar Al Inferior Vamos A Ver Voy a Hacer Más Grande El Área De Este Gráfico Y Ahora Tenemos Las Leyendas Que Nos Indican Que Estas Barritas Amarillas Representan La Sucursal De Arauco ¿Verdad? Que Esta De Color Así Como Ocre Ovino Representa Las Condes Las Verdes ¿Verdad? Representan El Norte Este Morado Creo Que Es El Representa El Oeste Este Celeste Representa El Sur Y Este Anaranjado Representa El Vespucio ¿Verdad? Como Cambia El Gráfico Con Un Dato Que Activemos En Nuestra Tabla Dinámica Y Tenemos Que Vamos A ver Y Tenemos Porque Ahí Me ha Quedado La Mitad Ahí Este Es Otro Verde Y Tenemos Que Nosotros Ver ¿Verdad? Como Lo Lo Ordenamos De Manera Que Esto Sea Entendible Porque ¿Y qué Representa Esta Barra Y Esta Barra Que Representan ¿Verdad? Pues Estos Representan Las Diferentes Sucursales Y Ahora Se Nos Fueron Los Aquí Dice Sucursales ¿Verdad? Y Acá Tenemos Los Departamentos Lo Que Ya No Nos Apareció Si Ustedes Se Fijan Es El Vamos A Pasar Este Otro Acá Lo Que Ya No Nos Apareció Por Esta Leyenda Es La Leyenda Que Identifica Los Departamentos Esa También Es Una Forma ¿Verdad? Le Podemos Dar Un Efecto Vamos A ver Si Agarra Quizás Por El Fondo No Está Agarrando Vamos A ver Por Lo Menos Se Vea De Otro Color Cantidad De Personas Por Departamento Mira Nos Quedó Bonito Bueno Me Gusta Ese Logo Porque Ya No Altera Los Datos Del Del Gráfico ¿Verdad? Veamos Cómo Están Las Sucursales Quiero Ver Los Departamentos Si Usted Quiere Ver Ver El Departamento De Administración Solo Con Las Sucursales Ahí Están Departamento De Administración Solo Esas Sucursales Bueno Estoy Esperando Por Aquí El Gráfico Bueno Cindy Cindy Dice Que Aún Va De Camino ¿Verdad? Por eso No Va El Camino No Puede Trabajar Allí ¿Verdad? En El Transporte En El Vehículo Como Vaya Pues No Es Un Lugar Para Trabajar ¿Verdad? ¿Cómo 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 Quedamos Para Mañana Continuamos Con Los Gráficos Vamos A Continuar ¿Verdad? Porque Solo Hemos Hecho Un Gráfico Mañana Por Lo Menos Vamos A Hacer Otros Dos Bueno Si Alguien Decide Ahí Ya Entre Más Noche Y Mañana ¿Verdad? Ahí En El Grupo Me Puede Escribir Ah Bueno Don Samuel Ya Nos Lo Mandó Miren Don Samuel Lo Puso Ahí Como De Restaurante ¿Verdad? Ahí Se Logra Ver Ahí En El Guasat Lo Compartió Gracias Don Samuel Ahí Está El Gráfico Con Una Imagen De Fondo Con Un Logo Que Tiene Cuchillo Tenedor Cuchara Y Una Como Llamita Es Bonito Esos Logos Así ¿Verdad? No Que Cubra Todo Y Que Pues Que No Se Entienda ¿Verdad? Eso No Es El Objetivo Y Así Con Con Una Imagen Un Color De Fondo ¿Verdad? Para Que No Se Vean Ahí Las Líneas Y Las Columnas Él Lo Ha Dejado Igual Convertió Ahí Las Columnas En 3D ¿Verdad? Lo Tiene Él Ahí La Imagen Que Nos Comparte Es Solo Con Los Departamentos No Aumenta Ahí Mucho ¿Verdad? Pero Pues Es De Ir Explorando Todas Las Opciones Que Tienes Comercial Y Marketing Y Ahí Está Desactivamos Entonces Las Sucursales Me Vengo A La Tabla ¿Verdad? No Se Me Activa Porque Yo La Cerré Pero Aquí En Mostrar Desactivo Los Sucursales Y Así Es El Gráfico En Su Forma Que Lo Elaboramos ¿Verdad? Bueno Si Los Demás Lo Hacen Uno ¿Verdad? Ahí En El Grupo Lo Pueden Mandar Ya Que Pues Terminamos Ya La Clase De Este Día Ya Mañana Ya Es La Graduación A La Fiesta A La Celebración Lo Bueno Que Terminan Y Que Ya Tienen Su Su Diploma ¿Verdad? No Se Quedan Por Ahí Esperando Próximos Días Para Aún Aquí ¿Verdad? En Las Clases Conectados Nos Vemos El Día De Mañana Para Hacer Ya El Cierre De Este Curso ¿Verdad? Y Como Les Dije Si Alguien Quiere Que Practiquemos Nuevamente Algún Ejercicio Por Ahí Nos Lo Comenta Y Con Gusto Porque Podemos Hacer Tiempo Para Un Repasito También Feliz Noche Y Bendiciones Para Todos Muchas Gracias Buenas Noches Hasta Mañana